¡Vámonos a desayunar, Dolores! Dolores, para la dieta. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Andale, Dolores! ¡Un Larry Mary! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Larry Mary, Dolores! ¡Un cafecito, cuate! Le llevamos el Ricardo del Golf a todos lo que daba. ¡Dale, una rimosya! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Andale, Dolores! ¡Comete algo, Dolores! ¡Andale, Francisco! ¡Ira para la dieta, cuate! Mimosa, cafecito ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, Dolores! ¡Ay, Dolores! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien delicioso! Ahora sí, con su permiso. ¡Vamos, Dolores! ¡Desayunamos! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico!